Acepto dejarles a mis hijos un México derrotado. Yo creo en los valores, y el valor de la seguridad para mí es un valor medular. Por eso creo que hay que proteger a la familia, a nuestros hijos cuando van a la escuela, tener la seguridad de que llegarán bien a la casa al regresar de sus labores. Mano firme contra el narco, mano firme contra la tranza, mano firme contra los rateros, mano firme contra los delincuentes. Valor y pasión por México. Felipe Calderón, presidente.